Les damos la paz cordial bienvenida a todos los presentes, de conformidad a los artículos 42, 43, 51, 52, 54, 58, 62, 68 y demás relativos y aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, siendo a las 10 horas con 41 minutos del día 24 de enero del 2022, damos inicio a la sesión conjunta de trabajos de la Comisión Idilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos como coordinadora y la Comisión Idilicia de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica como coadjuvante. Solicitándole a la Secretaria Técnico, Karina Ramírez, pase la lista de asistencia. Claro que sí, como lo indica la Presidenta, en cumplimiento del asunto del orden del día me permitiré pasar este asistente. De la Comisión Idilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos, Presidente Municipal, Sérgio Armando Cáceres Lavares. Síndico Municipal, Nicolás Marcos Holanderos. Regidora, Ana Tresila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Májara. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Césarano Villamón. Presente. De la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica, Regidor, Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Regidora, Marta Estela, Asmendi Fumón. Presente. Regidora, Dulce Junuel García Venegas. Presente. Regidor, Manuel Salvador Número Puebla. Presente. Presidenta, el informe de presentes presentes siete de los nueve de los integrantes de este órgano policial. En cuanto a los presentes, la mayoría absoluta de los regidores se declara coro y formalmente iniciada la sesión. Asimismo, doy cuenta de que ha llegado a la Comisión de Hacienda, un servicio activado por el presidente municipal, mediante el cual solicita se justifique su inasistencia por tener actividades programadas antes de esta sesión. En cuanto a la Comisión de Hacienda, les pregunto a los integrantes si están de acuerdo, lo maldito están aprobándolo y levantando su mano. Continuamos con la orden del día. Me enriquecí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero. Registro de asistencia y evaluación del cómodo legal. Segundo. Lectura y en su causa aprobación del orden del día. Tercero. Lectura y en su causa aprobación de las sesiones ordinarias de la Comisión de Hacienda, Municipal y Presupuestos, de fecha 6 y 13 de diciembre del año 2021. Cuarto. Lectura, discusión y en su causa aprobación de los asuntos siguientes. Inciso A. Dictamen de comisión que tiene por objeto el estudio y análisis de entregar en como dato el espacio en el suso ubicado en la calle Circuito Cañada, Poniente, en los cruces de Cañada Verde y Cañada Azul, en el racionamiento operado de la Cañada de esta Municipalidad, a la Asociación Religiosa Fraternidad de Levítica. Inciso B. Dictamen de comisión que tiene por objeto se autorice la desincorporación del dominio público y la baja del inventario municipal, al que están afectos 115 vehículos propiedad municipal, señalados como incosteables para ser reparados, autorizándose a su vez realizar o no subasta pública, modestino final de los mismos meses. Inciso C. Informe de comisión que tiene por objeto dar cuenta de los trabajos realizados respecto de sus laborales y administrativos que derivan de demandas laborales interpuestas desde las administraciones pasadas, los cuales ya no usaron Estado, y la autoridad jurisdiccional requiere de este ayuntamiento para que sean aprobadas las partidas presupuestarias por la cantidad necesaria para cumplir con los efectos de la sentencia dictada. Inciso B. Turno a comisión que tiene por objeto tomar a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos para que en su caso determine la procedencia de la desincorporación del dominio público y la baja del inventario municipal de 385 artículos de equipos de oficina y de cómputo, obsoletos y o en desuso para su estudio, análisis y dictaminación final. Inciso B. Turno a comisión que tiene por objeto tomar a la Comisión de Hacienda y Presupuestos para su estudio, análisis y dictaminación final. La petición de los vecinos del fraccionamiento, presión de los viñedos y misión de la judía. Número 5. Asuntos generales. Sexto. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presencia de reunión. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de las comisiones si tienen algún comentario al respecto de la orden del día. Si no hay comentario, les solicito quien esté por su aprobación, lo manifieste de manera económica levantando su mano. El punto ha sido aprobado. Patino con la orden del día. Pero que sí, como le instruye la presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación de las sesiones ordinarias de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de fecha 6 y 13 de diciembre del año 2021. Bien, en este punto les comento, regidores de la Comisión de Hacienda Municipal, que en virtud de que con anticipaciones fueron enviadas las actas, es que me permito poner a su consideración omitir la lectura de la misma y les solicito que quien esté a su favor, lo manifieste levantando su mano. ¿No tenemos la orden del día? ¿La licenciada por favor? Claro que sí. El cuarto punto del orden del día es la lectura y la discusión en su caso aprobación de los siguientes comentarios. Y también la comisión, ¿le gusta que les dé lectura nuevamente? Ya lo que hemos hecho, respecto al primer punto, es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Educación, Innovación Tecnológica y Tecnológica. Es por ello que se hizo un proyecto de dictamen y que se propone los siguientes puntos de acuerdo. Bueno, le voy a dar lectura. Primero, se aprueba a desechar la iniciativa que se desprende del acuerdo número 39 de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el 25 de noviembre del año 2021 por los motivos fundados en el cuerpo del presente dictamen ordenándose su archivo como asunto concluido. Segundo, por conducto de la Secretaría General, gire desde los oficios a la Dirección de Participación Ciudadana a efecto de que generen un aceptamiento con los habitantes del fraccionamiento a Prados de la Cañada para canalizar y orientarlos en sus inquietudes y requerimientos de manera en materia deportiva, cultural y de recreación ante las instancias competentes. Tercero, se instruye al presidente municipal, el síndico municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento y el Tesorero Municipal para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto. Se abre el análisis y la discusión. Primero la legisladora Vicente, posteriormente la legisladora Priscila, y continuamos con el síndico municipal y posteriormente el legislador Donoza. Adelante. Gracias, buenos días, compañeros legisladores y presidentas de la comisión. Gracias. Hacer mención que efectivamente sí es de interés al menos de su servidora y que ya se han mencionado en otras ocasiones. En la segunda, usted revisión respecto a los comodantes que se han entregado a las asociaciones o a los ciudadanos que han solicitado un espacio de dominio cívico. Yo sí quisiera hacer mención que con independencia quiero dejarlo muy claro de un tema religioso. Yo creo que, y se lo manifesté en su momento, presidenta, se debería de analizar los beneficios que se pudieran dejar en la zona, ¿no? Ese bien municipal, es un bien que está abandonado, es un bien que está banalizado, es un bien que está aseciado. Es un bien que puede, en lugar de favorecer a los habitantes de la zona, causar agresiones o algunos daños a los propios habitantes y a algunos de las zonas. Me gustaría, en este sentido, estoy viendo el contenido de la encuesta que se realizó en parte del área de participación ciudadana. Y, bueno, no quisiera tampoco dudar respecto a la forma en que se preguntó, pero fue de forma directa que si estamos de acuerdo en entregar ese espacio para el uso de actividades educativas y de capacitación, pero a la comunidad de... Entonces, me gustaría mencionar, bueno, a lo mejor los que tenemos o profesamos otra religión que no es esa, pues a lo mejor nosotros no podemos estar conformes en que se le entregue a una asociación con fines religiosos, un espacio de dominio público. Yo quisiera, en este sentido, manifestar, híjole, es que si nosotros como municipios no tenemos recursos económicos para rehabilitar ese espacio, para que pudiera tener una función importante para los vecinos, y lo está haciendo una asociación, pues ahora siempre lo digo con recursos propios de ellos, que no tenemos nosotros que generar ningún otro gasto, pues sí me gustaría que se pudiera reconsiderar la negativa de no tomarle este espacio a esta asociación. Pues lo que también hemos visto, que a otras asociaciones religiosas también se les han enterado espacios de rehabilitación y creo que, pues en alguna de ellas ha tenido éxito a niños, este, para la comunidad. Entonces, yo sí manifiesto que me gustaría a los niños que se pudieran replantear de forma diferente la pregunta de los vecinos, sin mencionar qué es para la iglesia o para esta asociación, este, o para la comunidad, pues, de la vida del mundo. Sobre todo porque yo creo que sí viene o va a tener mucho más beneficios que ese espacio esté utilizado, que se pueda rehabilitar. Probablemente, pues, si se le llegara, o si se llegara a reconsiderar esta parte, pues que en el convenio de entrega del comodato se especifique que si en cierto tiempo no cumple con el objetivo para lo cual se le iba a entregar el comodato, pues que se repite el objetivo. Y que esta asociación también se comprometa a que no nada más los espacios sean utilizados para quienes, pues bueno, sean partícipes de esa religión, sino que sea un espacio de utilidad para todos los que están en la comunidad. Entonces, yo pediría en este sentido que se pudiera reconsiderar, estamos en tiempo, que nos permite el propio reglamento de más de 60 días para poder dictaminarlo, si tiene nadie, entonces, escuchar la opinión de su servidora y la propuesta de mi asesora, a efecto de que no se deseche y a efecto de que podamos, como lo reitero, no volteando a ver con un fin religioso los espacios que se entregan en el comodato a los ciudadanos, sino más bien como un beneficio general y de la comunidad y que realmente, pues, bueno, se cumpla con el objetivo que se tiene reflejado para la propuesta de utilidad de este espacio. Sería parte de todos los regidores. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Al igual que mi compañera Marta Arismedi, yo pediría a la presidenta que se revise el dictamen, que le demos mayor tiempo para su estudio y reconsiderar. La verdad es que si hay empleados de la cañada, existe una iglesia. Recuerdo yo, en varias ocasiones, incluso que los vecinos al principio no estaban de acuerdo en que se salara una iglesia. Y al pasar el tiempo, la verdad es que ellos mismos dicen, oye, estábamos equivocados. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado muchísimo porque tienen, ellos quieren, y hacen diferentes actividades con los niños, con jóvenes en la colonia. Que el gobierno es un hospital, por los recursos y por esas situaciones, no llega a todas las colonias en tiempo y forma, o todo a, pues, como quisiéramos. Entonces, sí es beneficio a la ciudadanía, sí es beneficio, como dicen, va a ser un espacio que no se está utilizando y que sí es importante darle una actividad. Y para mí sí es importante. Y si los vecinos, digo, la pregunta, la verdad es que estuvo muy mal formulada y creo que sí sería importante darle una segunda oportunidad porque creo que va a ser beneficio a la ciudadanía. Y no es un tema religioso, ¿eh? Aquí lo están especificando que es para diferentes actividades, para la colonia y creo que le va a beneficiar a la ciudadanía. Entonces, mi petición es, pues, que no puede considerar la comisión, que lo estudiáramos, igual hiciéramos algunas meses de trabajo, invitáramos a los vecinos también, para escucharnos también nosotros de viva voz y tomar la mejor decisión para nuestro municipio y para la colonia. ¿Correcto? Gracias. Estoy en cuenta de la presencia del síndico. Gracias, una disculpa por la tardanza, pero bueno, aquí estamos. Yo soy de la idea también que este asunto se regrese, se regrese, se haga una revisión en una mesa de trabajo con las áreas técnicas para ver cómo se realizó el trabajo o las mismas, revisarlo y que, bueno, al menos en la presencia no estoy del todo convencido del método, el mecanismo, el método que se realizó y que revisemos si técnicamente, bueno, al menos en la presencia no me convenza o que no. Yo insisto, la necesidad de mesas de trabajo para antes de que los temas lleguen a la comisión para, vaya, para su determinación, precisamente nosotros para que salgan las comisiones para análisis, trabajo y dictaminación, para antes de subirlo a la comisión y poder determinar de él. Gracias, por eso, yo igual, que se regrese el asunto, que hagan meses el trabajo, que vamos a hacer las técnicas, sí, por qué sí o no, por qué no, me convenza al menos en mi personal, no tomo una decisión en la ligera, por eso insisto, que yo no le solicito que se regrese para que le pongamos un poco más al trabajo. Gracias, señor Presidenta. En el mismo sentido, los compañeros de señores, ya varios argumentos que admiten no razonar el dictamen que carece de elementos como para poderles escuchar de esa manera. Yo sumaría uno más, no sé si siquiera existió la sensibilidad de escuchar a la asociación para conocer cuál es el proyecto, qué es lo que están planteando en la zona, a pesar de ser una asociación que está vinculada con el tema religioso, también tiene otras actividades que complementan y que son actividades que no solamente se limitan a los agremiados de su iglesia, sino a toda la ciudadanía. Lamento mucho que de manera limitada y ya dictaminada, la petición sería en el mismo sentido de mis compañeros de seguidores, que se pudiera revisar y por supuesto que se considerara escucharlos para que presenten el proyecto que tienen en la zona y los mismos testimonios de lo que hoy en día es un lugar abandonado que está ocupado por vándalos. Sería cuándo. Bueno, yo considero que sí, yo vi la encuesta y creo que si uno de los ciudadanos era que se hiciera la juventud, pero no es lo que están pidiendo en esa zona y no una cuestión religiosa. Entonces, para mí, la parte del ciudadano hizo su trabajo, no queda ni voto de confianza. No creo que los muchachos fueran, hubieran ido y le den un sesgo porque no creo que hay interés de que se dé o no se dé. El espíritu era que la gente opinara y ahí está la encuesta. Entonces, si no vamos a confiar en nuestro compañero, pues sí estamos mal. Bueno, no se está funcionando ni siquiera trabajo que realiza la dirección de la policía. Aquí va, me permite determinar. Y yo, en el caso particular, sería que se votara en esta sesión. En los meses de trabajo sería un poquito desgastante, ¿no? En otras administraciones se han dado descomodados y nunca se han hecho meses de trabajo, malamente. Pero, en el caso particular de la religión, sí se me han dado varios inmuebles, me ha tocado ver, entonces, y nunca se ha consultado. Lo digo como un antecedente, ¿no? Sin embargo, no digo que esté bien o esté mal. Lo que yo sí defiendo es que creo que esa encuesta sí la hicieron con el espíritu imparcial, porque esa es la idea. No sé si hayan tenido un ciego de que yo soy rey, yo soy, o sea, la mayoría es católica y lo voy a hacer que ustedes lo están realizando, ¿no? Creo que en el gobierno tenemos que aplicar la libertad de prensa en el caso del artículo 24 y el laicismo debe estar encima de todo. Yo quiero, este, previo a darles el gusto de vos, compañeros, para no generar alguna polémica en el tema. Les doy cuenta de lo que se recabó. No obstante, considero que para ser más transparentes, más claros y más objetivos en el tema, podemos solicitar una prórroga. Pero quiero hacerles el conocimiento, aquí traigo las preguntas como se plantearon. Si bien es cierto, se preguntó que es para actividades culturales, de talleres y de capacitación, va en conjunto con una asociación religiosa y no podemos engañar a la gente. Tenemos que hacerles el conocimiento quién la conforma y cuál es el objetivo. Entonces, creo que la pregunta sí está bien planteada, porque efectivamente se hace la narración y la propuesta de que es para ese tipo de talleres, pero que va por una asociación que pertenece a la religión del mundo. Entonces, creo que ahí no hay ningún tipo de engaño. En segundo lugar, se le pidió a la jepatura de asociaciones religiosas el expediente para poderlo incluir y poder sacar el dictamen. Y la jepatura nos informa que no ha habido ningún acercamiento, no se han llegado los documentos. Si no hemos, sin documentos, nosotros no podemos dictaminar ni justificar. No nos podemos ir con el que previo a eso ya tenemos un archivo, ya tenemos un antecedente, no. Creo que cada asunto en lo particular se tiene que integrar debidamente con los documentos que lo soporten para poder llegar a esa situación. Al mismo tiempo, le pedimos al director de educación pública municipal que acudiera al lugar para que hiciera una verificación de toda la zona, que también hiciera un censo con la población, qué es lo que ellos quieren y arroja esa información que comenta el regidor o el rostro, en el sentido de que la gente quiere, sí quiere actividades culturales y deportivas, pero que sean propias y oficiales del municipio o un área de salubridad, que eso les garantiza a ellos tener certeza de que el terreno no se va a dar con un fin distinto y que posteriormente no lo puedan utilizar. Esa es la situación, pero igual, de la misma manera, podemos proponer que se abra una prórroga para hacerlo con mesas de trabajo, buscar a los integrantes o a la asociación de colonos. Eso lo que tengo entendido es una colonia donde la gente sale muy temprano a trabajar y son pocos los habitantes que están en el transcurso del día. Sería buscar los contactos a través de participación ciudadana para que se pueda generar la mesa de trabajo y pedirle a la asociación religiosa que se acerque directamente a la jefatura de asuntos religiosos para que integre debidamente su expediente y se pueda complementar. Y una vez analizado, porque con las mesas de trabajo y con las zonas, podamos llevar a cabo el dictamen correspondiente. Si están de acuerdo, lo podemos hacer de esa manera para que no se vuelva polémico el tema y tener bases. Y si ustedes quieren replantear la pregunta, planteemos la pregunta y de esa manera generemos a la sociedad. Pero siempre y cuando yo estoy y que estemos conscientes de que no podemos engañar a la gente y tenemos que efectivamente decirles de dónde viene la asociación y cuál es el fin. ¿Les parece? ¿Quieres aclarar la pregunta? Digo, nada más reconocer una sensibilidad para poder darle una palabra a este tema. Me parece que es importante. Sin embargo, también aclarar algunos puntos que aparecen, le van a servir a ustedes, al menos la Reconocimiento de Hacienda, para un futuro dictamen. No hablamos de una mala voluntad, compañero regidor de los funcionarios. Como en muchas de las decisiones que a veces se han tomado por esta administración, más bien parece que hay desconocimiento de temas técnicos. Hablan en el dictamen de un plebiscito, que es un elemento que jurídicamente no se ve presente, no ve una metodología. Me gustaría que me dijera cuál es la metodología que utilizaron para esta encuesta. Todas las encuestas ustedes sostienen la metodología y no la veo reflejada. Y cuando se refiere a la convocatoria a la asociación, bueno, tuviera un acercamiento con un servidor. Parece que yo soy parte de este ayuntamiento y tengo dentro de mis facultades poder presentar iniciativas. Lamento que no se le hiciera una convocatoria informal a la asociación. Así como se le hace una convocatoria o una solicitud o un oficio a cualquier dependencia para que alguna labor debería existir, un oficio donde se convocara a la asociación y la escucharan. Si ellos no conocen de los tiempos, de los procesos, pues menos van a poder saber a quién le presentan de manera formal en un proyecto. Si la comisión les notifica que tienen que presentarle un proyecto a la dependencia que usted está haciendo mención, yo creo que la asociación con todo gusto lo va a hacer. Pero sí necesita la comisión tener la sensibilidad, buscarlos para que sepan, estén informados de los tiempos. Además, me gustaría que me respondiera la pregunta de la metodología. En principio de cuentas, lo invitaría a que la asociación los ayude y los convoque y se acerquen al área correspondiente para darle la certeza jurídica al tema. Porque el desconocimiento de ellos sí es cierto. A lo mejor nosotros no tenemos el contacto con ellos, usted sí lo tiene. Usted sí puede hacer las sesiones necesarias para que lleguen a la dependencia correspondiente y el expediente tenga el sustento jurídico que le corresponde. Y en la metodología, tal cual presentó usted el proyecto, se envió a la Dirección de Participación Ciudadana solicitando que se llevara a cabo la encuesta con los ciudadanos. En la encuesta aquí está, fueron preguntas que se realizaron casa por casa. Las personas proporcionan domicilio, datos y teléfonos. Y las que contestaron sí, las que contestaron no y las que contestaron sus inquietudes. Entonces, las preguntas aquí están, fueron 138 personas, de las cuales el 98% contestó que no y el 2% contestó que sí. Nosotros lo que estamos cuidando y lo que estamos procurando hacer es que tenemos un antecedente que vamos a tocar en una sesión posterior, que es el fraccionamiento a misión de los viñedos. Le pedí aquí que estuvieran los de asociación religiosa y la Dirección de Vinculación Política, que a ellos les voy a invitar a participar en la sesión que a continuación tenemos para que nos informen más del tema. Pero tenemos un conflicto social en esa zona. Como bien lo dijo el regidor Buenrostro, a los ciudadanos no se les hizo una encuesta en la administración pasada y se entregó este como dato a la religión. Y actualmente ni la religión puede construir ni los ciudadanos están conformes. Y existe un conflicto constante donde desde la administración pasada cerraron periférico, donde tenemos antecedentes que se van a manifestar y donde vemos reflejada la inconformidad de los ciudadanos porque no fueron consultados. Entonces, evitando o tratando de no caer en esas situaciones y aparte de que la ley nos obliga a tener un censo de lo que necesita la población, de lo que quiere, y nosotros nos guiamos por ellos. Entonces, por eso es que se realizó esta encuesta, porque debe de soportarse de manera participativa. De esa manera, no queremos caer en esta situación. Por eso es que se llevó a cabo la encuesta. Y de la misma forma, les digo, vamos haciendo la prórroga para trabajarlo con mayor transparencia, para que se vean confiados en que el sistema se está trabajando de manera correcta y lo que tengamos que corregir para que el dictamen salga de manera correcta, lo hacemos. Pero siempre y cuando no imponernos la voluntad y que así sea la decisión de la población. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Adelante, Sínico. Solo para antes, digo, con el debido respeto, para cumplir con el debido proceso legislativo, que al final de cuentas, el espíritu de los asuntos se turnan las comisiones para el estudio, análisis y dictamen final. Yo sí quisiera estar enterrado para antes de dictaminar, procedente o improcedente, algún asunto que se turnen en la comisión. Y eso es resultado en mesas de trabajo y producto de esa mesa de trabajo de los integrantes de esta comisión, para antes dedicar lo que está sucediendo el día de hoy. Si en mesa de trabajo nos entera del resultado, no dudo del trabajo que han hecho en las áreas técnicas. Mi respeto, lo están haciendo bien. Pero creo que se surge esto, tal vez por las dudas, tal vez porque no estuvimos involucrados o enterados del asunto. Entonces, yo ahí solicitaría con todo respeto, compañera presidenta de esta comisión, pero me oído por salud de los temas que sea resultado de una mesa de trabajo y evitamos ya, digo, todo lo que está surgiendo el día de hoy. No pasa nada, nada más. ¿Por qué? Porque usted hace mis otros documentos, pero la verdad, perdón, insisto, yo no tuve conocimiento ni acceso a los mismos, ni en la mecánica ni en la metodología. Y eso se evita precisamente con, no más con información, no más. De igual manera, presidenta, decirte, digo, sí, solicitarte la información, porque ahorita estamos ya revisando ya los bitámenes, pero sí hay temas que a lo mejor nosotros, como parte o integrantes de la comisión, quisiéramos también abonar o también sumarle para que el dictamen venga de cierta manera. Y sí sería importante antes de ya presentarse el dictamen, por lo menos en este tipo de temas, si hubiera alguna mesa de trabajo previa entre nosotros, para ya tomar la mejor decisión con cuál es el dictamen. Me regreso rapidísimo con lo que comentaban de la asociación, 108 encuestas referente a cuántos habitantes que hay en esa zona. Creo que también deberíamos de ver la metodología que se utilizó y cuántos habitantes hay en esa zona y las zonas aledañas, y si 108 encuestas son suficientes. Y también, pues no engañar a la gente, digo, si quieren una Cruz Verde, sabemos que esta administración no tiene los recursos para generar una Cruz Verde, que se está creando, se está trabajando ya en un hospital civil que les va a beneficiar a esta zona. Entonces, pues hay que ser también realistas. Es un espacio que tiene muchísimo tiempo solo. Entonces, sí no hay que engañar también a la ciudadanía y decirles cómo están las situaciones. Hay una, independientemente de qué religión sea, hay una asociación que quiere prestar un servicio a la ciudadanía, a la comunidad. Creo que sí sería importante, sí, socializar mejor el tema para que no pase lo que ha pasado en otras colonias, porque sí tiene un buen fin y sí sería bueno llegar a un buen... Sí, sería bueno que también la asociación se acercara con los vecinos para que ellos se insinuyan a la población y podemos generar una nueva encuesta. Pero siempre y cuando también la asociación tenga un acercamiento para que dé a conocer cuáles serían sus proyectos, porque tenemos un proyecto que nos dice para actividades, pero nosotros también, en qué sentido, en qué consiste, en a quién más le alcance, quiénes tienen derecho, quiénes pueden participar. Entonces, actividades, si es necesario que también la misma asociación se involucre y lo socialice con la sociedad. Sí, también. ¿Verdad? Presidenta, para disculparme, requiero la asistencia de la comisión que he presidido en otra sesión. Gracias. ¿No hay más que agotar? No, de parte de lo ponemos a consideración para que se dé la prórroga, lo pongo a su decisión. Si está de acuerdo, lo levantamos de mano, por favor. Para antes, únicamente, sí, reafirmamos que, como le mencionaba usted, si es que se vuelve a hacer la encuesta, sí se tiene que mencionar específicamente de qué asociación estamos hablando, ¿no? Claro, porque sí, es algo que se aprecia, es más apremiante que la gente sepa. Dependientemente de los niños. ¿Y respetar lo que le tira? Sí. ¿La gente cree, igual, en algún sentido? Yo digo también que, previo a la impuesta, sí, por medio de la asociación, por medio del gobierno municipal, tendría que civilizarse, se tiene que socializar, y ya dependiendo, y ya está socializado, porque sí, 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 sí. Claro que sí, tenemos, este, su participación, sí. ¿La mayoría? ¿Puedo contar una palabra? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes decían? ¿No me la nota de la comisión? ¿Ustedes decían? Sí, ese sí continuó. Con permiso. Para seguir con los trabajos siguientes, proyecto de comisión, que tiene por objeto, se autoriza la disincorporación del dominio público y baja del inventario municipal, donde están a efectos 115 vehículos y propiedad municipal, señalados como inconstriables para ser reparados, utilizándose, a su vez, realizar una venta en subasta pública como destino final de los bienes muebles, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, como a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo aplicable de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal de bienes muebles al que se encontraban a efectos 115 vehículos de propiedad municipal que fueron determinados por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal como de imposteables reparación conforme al anexo 1 del presente dictamen, autorizándose para tal efecto su destino final mediante subasta pública de acuerdo a lo establecido en el presente dictamen. Segundo, se autoriza el Comité de Adquisiciones Municipales que en términos de lo dispuesto en el artículo 23 y 24 fracción 11 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, es la instancia administrativa en el procedimiento de enajenación de bienes muebles encargado de proponer las bases sobre las cuales habrá que convocarse a la licitación pública para la enajenación o subasta pública. Tercero, notifíquese presente acuerdo a la Tesorería Municipal, al órgano interno de control, a la Sindicatura Municipal, a la Dirección Jurídica y a la Jefatura de Patrimonio Municipal para su conocimiento y debido cumplimiento del presente acuerdo dentro de sus respectivas competencias. Cuarto, notifíquese por conducto de Tesorería Municipal a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a más tardar el día 5 del mes siguiente en el que se haya efectuado el movimiento de venta de jibasta pública para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Quinto, se autoriza al Presidente Municipal a la Secretaría General del Ayuntamiento y a la Secretaría Municipal para que suscriba la documentación inherente al cumplimiento de ejecución del presente acuerdo. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto. Son los vehículos que fuimos a visitar y que ya los verificamos, ya está realizado, ya se generó toda la documentación correspondiente y para que pase a la licitación. ¿Quieres de aprobarse levantándolo de manera económica? Por su mano, por favor. El siguiente punto es el proyecto de informe de comisión para dar cuenta de los trabajos realizados respecto a los juicios laborales y administrativos que derivan de las demandas laborales interpuestas desde administraciones pasadas, los cuales ya causaron un estado y la autoridad jurisdiccional requiere a este ayuntamiento para que sean aprobadas las partidas presupuestarias con la cantidad necesaria para cumplimiento con los efectos de sentencia dictada. Se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se autoriza suscribir convenios con los provoventes o los juicios identificados en el cuerpo de este documento para realizar los pagos requeridos en parcialidades mensuales para dar cumplimiento al requerimiento de pago que nos instruye la autoridad jurisdiccional derivado de las sentencias emitidas. Segundo, se faculta el tercero municipal y dirección jurídica para que conforme las atribuciones que tienen para ello asignadas dentro del ámbito de sus competencias realicen los trabajos, acciones y negociaciones que corresponden para suscribir los convenios necesarios con los promoventes en los comisiones referidos del presente dictamen. Tercero, se faculta el presidente municipal, síndico, secretario general y tesorero municipal a suscribir documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. Les pregunto a mis compañeros si alguno de ustedes tiene alguna manifestación que realizar en relación a este punto. Mi pregunta nada más es cómo se tomó la decisión de estas personas y sé que hay muchísimos adeudos y requerimientos en la presente también en el programa de la URU, pero ¿cómo se tomó? ¿cómo se llevó a...? Se estuvieron llevando a cabo mesas de trabajo donde en las mesas de trabajo les dimos cuenta de todos los asuntos que llegan a la Secretaría General y que nos llegan ya por requerimiento porque ya no hay más acciones que realizar y que nos están sancionando con multas, con separación de cargo o con procedimientos administrativos a los regidores, al síndico, al presidente y que ya no hay más procedimientos por agotar. Pero mi pregunta es que nada más son siete. De momento son los que la autoridad jurisdiccional no requiere y que ahora tenemos otra... Todas las instancias que no requieren para dar como un arresto a mi ministro. Nada más o siete. Mi pregunta es nada más o siete. De momento los que están firmados a la Comisión de Hacienda que nos apremia a nosotros porque somos la autoridad que nos está requiriendo el Supremo son los que tenemos que darle respuesta. Los que estamos obligados porque ya la autoridad del juzgado de distrito nos está requiriendo para que les demos cumplimiento y al ser óptimos en el cumplimiento tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad se puede sancionar con multas o hasta con la separación del carácter. De hecho el paréntesis para hacer de su conocimiento que ya existe un precedente histórico la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó en ese sentido suspende a un gobierno municipal del estado de Chiapas y la fincha de responsabilidad a los anteriores es decir fueron lo mismo los anteriores y también les fincan responsabilidad al pleno que estuvo en su mente y no atendió y también está sancionando a la actual entonces es histórico porque por primera vez en la historia vaya la Suprema Corte de Justicia va a derecho y aquí tuvimos un asunto que nos estaba ordenando la Suprema Corte de Justicia en la Nación de hecho para la UAD porque en menos de dos años se llevó los asuntos a la Suprema Corte de Justicia y ya tenemos el requerimiento por la Suprema Corte de Justicia digo hago el comentario en la mesa porque sí tal vez estos siete asuntos son los que debieron atenderse ayer por esa razón pero hay muchos más que también están en vías ya eso se está acordando no se está faltando todavía una cantidad porque es cada uno va a tener una negociación diferente con los trabajadores y también atendiendo a la suficiencia presupuestaria con la que cuente la tesorería entonces cada uno va a llevar su cantidad y su tratamiento de manera individual pero se está facultando al presidente del secretario del síndico para generar los convenios que cuente yo estoy de acuerdo en que ya se termine por lo que se tenga que terminar para que le damos más largas y más dinero que lo hagamos pero mi pregunta es para que el día de mañana no llegue o no sepamos oye yo estoy en los mismos en las mismas condiciones y por qué no se vale como unos y otros por eso es mi pregunta para no caer en que a unos si le estamos dando certeza o queremos darle celeridad a sus temas laborales y a otros no por eso era mi pregunta digo si son los siete que más surgen por un tema ya recurrieron a todas las instancias y ya nos están pidiendo el pago por todos lados pues estoy de acuerdo obviamente pero si revisar revisar todos los lados que hay y las personas que se encuentren en los mismos términos pues buscar la manera de llegar a un arreglo lo más pronto posible porque también va a ser pues un recurso a la larga que nos va a costar muchísimo más para el municipio de hecho en las mesas de trabajo se llevó a cabo un análisis de todos los asuntos que tenemos ya con una orden que no tenemos más recursos que agotar hay algunos que no están contemplados en estos puntos pero con en las mesas de trabajo platicando con la área jurídica y tesorería se está generando una ruta para poder llegar a una posible negociación de cada uno de ellos porque efectivamente también nos da credibilidad financiera el hecho de poder llegar al pago y la negociación de cada uno de ellos una pregunta Presidenta tú sabes exactamente el número de labios que tenemos en la mesa o sea hasta ahorita nos mandó ahora una relación de cada uno de los asuntos y la etapa procesal que lleva cada uno de ellos son 160 y algo no te puedo decir exactamente pero son 160 son muchos pero lo que pasa es que hay algunos que tienen de 3 millones y medio hasta unos que tienen 200 mil pesos 70 mil pesos pero relativamente parece que era poco pero en una cantidad por la cantidad que se debe es mucho eso es en relación a los asuntos laborales todavía nos faltan los asuntos mercantiles los asuntos de seguro de vida los asuntos de otras naturalezas que van implícitos pero laborales esos son los que tenemos aproximadamente y que vamos a tratar de sacarlo adelante de acuerdo a los convenios que se vayan generando con cada uno de las partes entonces si es así le solicito su aprobación levantando la mano por favor los dos siguientes asuntos son dos propuestas para tomar a la comisión de hacienda municipal y son los siguientes una comisión que tiene por objeto determinar la procedencia de desincorporación del dominio público y la baja del inventario municipal de 385 artículos de equipos de oficina y cómputo obsoletos y el desuso para estudio análisis y dictamen final y el siguiente punto turno a comisión que tiene por objeto informar la petición de los vecinos del fraccionamiento misión de los viñedos y misión del acueducto estos nos requieren la aprobación solo para el conocimiento esto no es urgente de su aprobación solamente es para conocimiento que se va a pedir que se turnen a la comisión apenas se van a estudiar las seguidoras van a solicitar en la próxima sesión que se turnen a la comisión de hacienda para que hagamos un análisis de ellos el primero es la desincorporación de los 385 artículos que son escritorios equipos de cómputo y cosas que ya no se utilizan que están ocupando un espacio en los diferentes comunidades municipales y que realmente no tiene razón de ser ya generos y el siguiente es el que les comentaba hace un momento que aquí están los antecedentes si quieren revisarlos que es en relación a la petición de los vecinos de misión de los viñedos que no están de acuerdo que se entregó un poco de datos a la iglesia de la luz del mundo y que anteriormente era una vía recreativa había juegos y los niños de esa zona lo utilizaban metieron máquinas tumbaron los juegos y empezaron con la construcción se ha generado un conflicto muy fuerte entre ciudadanos y la iglesia porque los han apedreado y han sido una situación medio delicada han cerrado el periférico y demás entonces por parte de la iglesia de la luz del mundo ya hay un antecedente que ellos solicitan una permuta sin embargo no nos han dado una línea donde pueda generarse esa permuta y ya tenemos encima las peticiones de los vecinos que quieren que se revoque el comodato lo que nosotros estamos proponiendo o lo que podríamos sacar en la mesa de trabajo es ya revocar este comodato y dejar abierto a la petición para la iglesia de la luz del mundo que ellos hagan una petición a donde pueden conquistar un comodato pero si sería bueno que se genere lineamientos para que no suceda lo de la mesa de trabajo que ya traigan un expediente trabajado analizado consensado con los vecinos porque realmente el turno lo están mandando a la comisión y la comisión les está integrando el expediente cuando si hay interés por parte de quien va a presentar la iniciativa ya traiga algo trabajado para que no estemos bajando también los temas así de la comisión ¿verdad? ¿alguna observación? bueno ya chequeé que ya lo corrigió en la convocatoria dice sólo una comisión cuando efectivamente debe decir iniciativa con toda una comisión y la iniciativa que usted presenta no sé no me queda claro si lo presenta de forma individual como título como regidora en forma individual porque acá lo firma como presidenta de la comisión de hacienda si este asunto se presenta en pleno como comisión de hacienda bueno debería de presentarse por todos exactamente por todos los miembros de la comisión o sea y o se presenta de forma individual como regidora o si se presenta en calidad de la comisión deben señalar lo que surge de la comisión que se va a turno pues ahora si lista el tema de cualquier manera nuestro servidor lo va a presentar pero si me gustaría que se dio a conocer si estamos todos de acuerdo pues ya ya los ventilamos aquí ya conocemos el tema creo que es de inquietud y de participación de todos que estos dos temas se lleven a cabo y que al final refleja el trabajo de colaboración de todos los que estamos integrando la comisión entonces si lo votamos por parte de la comisión me gustaría escuchar su votarlo como iniciativa de la comisión para que se vaya a turno y se realicen ok se va a la comisión pero nada más su servidor a la comisión nada más digo si el tema de lo del incorporación de bienes si uno viene esa nada más si está bien nada más si que nos llegue bien la información igual como lo hicieron con los vehículos para saber qué es lo que se va a desincorporar si ya en ese momento del estudio lo veamos y con este tema si también hay que analizarlo obviamente es preocupante que híjole haya este conflicto entre los mismos vecinos y creo que lo mejor para todos si queremos es darles una respuesta tanto a la iglesia como a la ciudadanía pero si también hay que estudiar para ver qué certeza le vamos a dar tanto a los vecinos como a la iglesia que tienen como datos para diferentes fines allá en la comunidad pues les propongo si están de acuerdo los dos temas los generamos como mesas de trabajo los aprobamos para que se vaya a turno a comisión como comisión de hacienda y en los trabajos sucesivos que vamos a realizar en relación a estos temas generemos mesas de trabajo y una vez que se generan las mesas de trabajo sesionamos para la iniciativa en el primer punto participa la comisión que usted preside la patrimonio así es y en el caso en el caso de la misión de patrimonio en el caso de la misión en la misión del acuerdo ahí si yo en la misión también tengo conocimiento del conflicto o la inconformidad social que se generó toda vez de que igual no fue desorganizado el tema y si bueno yo tengo conocimiento de no y ya me creo de conformidad de rechazo social han acudido vecinos han acudido vecinos de la producción incluso han sacado datos si y han manifestado que no nos quieren que se haga lo que estén que hacer si no nos van a dejar de perder esos conflictos yo creo que el hecho de que ya lo votemos en la sesión que viene nos va a dejar un poco tranquilos de que ya estamos trabajando con el tema y que le podemos dar una respuesta de que si estamos atendiendo una petición que nos están generando bueno entonces ponen en consideración los dos puntos si lo tienen la bien a ponerlo y en el punto número 5 asuntos generales les pregunto a mis compañeros si tienen algún asunto que se trata punto número 6 señalamiento del día y hora de la conclusión de esta comisión y cierre de la presentación para dar un cumplimiento al sexto y último punto establecido con la orden del día y de no tener inconvenientes se deja a la cita para la próxima reunión desde abajo de la comisión de hacienda y no habiendo más asuntos que tratar damos por continuidad la presente sesión conjunta de trabajos con la comisión de hacienda y presupuesto la educación e innovación tecnológica siendo las 11 horas con 33 minutos del día 24 de enero del año 2022 es cuanto muchas gracias compañeros gracias